Estos quietos dentro del aparato, arranca los competidores. La larguidad es bastante pareja, viene rápidamente por el centro Twisted Pilot a tomar el primer lugar. Por dentro Hick Deshawn y por el centro, Kid Me The Lute trata de buscarlo y está en cabeza a cabeza. En el cuarto viene apareciendo por la parte externa el J.M. Master Ryan junto al número 6, Freddy Stack. Luego intenta meterse en la pelea por el centro, Tyg Off Yuzic. Luego viene quedándose Funusual junto al número 4, Lenginar, en el penúltimo, Ultimate Chilo. Mientras que el 5, el J.M. Clay of Fashion, está en el último lugar. Hick Deshawn está en punta, ventaja de cabeza sobre el 2, Kid Me The Lute que está en el segundo lugar en 21-13. El parcial para los primeros 400 metros, desde el fondo, Master Ryan por fuera y por la parte interna. Freddy Stack tratan de meterse en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita. Por fuera, Kid Me The Lute trata de desplazar al 1, Lenginar, Hick Deshawn desde el fondo. Master Ryan trata de atropellar lo que se viene cargando adentro. Hick Deshawn está en punta, insiste. Kid Me The Lute por la parte central de la cancha. Hick Deshawn está adelante, trae pescueso. Hick Deshawn insiste, Kid Me The Lute por la parte central de la cancha, pero les ganó el 1, Hick Deshawn, el del Red and Racing. Segundo para Kid Me The Lute, tercero Master Ryan, cuarto para Twisted Pylon.